reponerse a dos jugadas en contra del VAR, un penal, ¿cierto? Y hoy el equipo mostró que tiene esa casta del bicampeón. Buenas tardes para todos. La verdad que me voy conforme porque veo a los jugadores muy comprometidos con la idea que tenemos de poder seguir siendo cada vez más competitivo. Hoy creo que en línea general estuvimos en control del partido permanentemente. Es verdad lo que vos decís de que el equipo se supo reponer, pero a ver, la verdad que no es la primera vez. Nosotros nos han pasado ya muchas situaciones. El año pasado cuando tuvimos algún resultado adverso acá en las finales y pudimos revertir, nos pasó en pasto, nos pasó cuando fuimos a jugar con Boyacá Chico y nos empató y en altura jugando. O sea, este equipo ya ha dado muchas muestras. El partido nacional que vamos perdiendo y sobre la hora lo empatamos. Ha dado muchas muestras de fortaleza. Es algo que yo le tengo que adjudicar. Y sí, es verdad. Dos goles. Sobre todo el primero, ¿no? Estábamos chequeando ahí que hay una entrega de una nueva norma, entre comillas, una nueva interpretación de la International Board que dice que si hay una mano accidental y después un compañero hace gol, el gol es válido. Y hoy la verdad que Carrascal le pega la pelota en el cuello, donde se da vuelta, le pegan la mano, sí, pero es accidental. Y eso es lo que dice la International Board, no es lo que decimos nosotros. Y la verdad que reponerse de un gol válido, después otra vez que es por ahí el segundo gol, sí, seguramente fue offside, creo. Pero bueno, mis jugadores se supieron reponer. Era importantísimo ganar. No sé la jugada al penal, posiblemente haya sido penal. Y me parece que hubiese sido muy injusto si Pereira empataba al final. No creo que tuvo dos o tres remates, pero creo que en línea general nosotros tuvimos control del juego, creamos muchas jugadas que no... Tenemos que seguir trabajando en el tema de la eficacia, porque creamos mucho y no podemos terminar. Pero bueno, gracias a Dios y un esfuerzo grande de los jugadores, agradecido por eso, pudimos lograr el segundo partido ganado en línea y obviamente eso nos pone contentos. Profe, felicitaciones por la victoria y por qué tantas ocasiones de Pereira, donde se vio muy irregular la zona defensiva de América y saca figura graterol. No, vimos otro partido entonces. No, no estoy de acuerdo con eso. Profe, felicitaciones por la victoria. Era vital volver a sumar día tres en casa y se logró. Sin embargo, ¿cómo mejorar en la efectividad ya que se generan opciones pero se concreta poco? Sí, es verdad lo que dice Steven ahí. Tuvimos muchas ocasiones, tenemos que seguir trabajando en la eficacia, porque si no... Si creamos situaciones en la hora podemos terminar de finalizar, obviamente que te lleva a que después por ahí en alguna jugada aislada puedas sufrir, ¿no? E indudablemente es algo que tenemos que trabajar y tenemos que poder lograr tener esa eficacia para tener un poco más de tranquilidad, sobre todo en estos partidos donde somos hombres dominadores. Profe, este segundo triunfo en línea, ¿este segundo triunfo en línea puede ser el despegue definitivo que usted espera del equipo? No, bueno, nosotros, gracias a Dios, diez partidos hemos jugado, ¿no? Diez partidos. Diez, ¿no? Hemos perdido uno solo. De verdad que hemos empatado mucho y este es nuestro tercer partido ganando. Y obviamente que ganar dos partidos seguidos nos da confianza, sobre todo que acá de local nos había costado. Creo que habíamos merecido más de lo que habíamos logrado por lo que habíamos hecho en todo el partido, en partidos anteriores, donde por ahí hubo momentos que no jugamos bien, pero hubo otros momentos que si hubiésemos tenido eficacia hoy tendríamos tres, cuatro puntos más. Es mi humilde opinión. Entonces, obviamente que todos los partidos nos ayudan, nos da confianza. Y bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Falta mucho. Tenemos que seguir pensando en ir partido a partido para lograr el objetivo de la clasificación. Profe, el equipo a lo largo del partido lo hizo bien y gana de buena manera. Pero, ¿qué pasó en los últimos minutos que se termina muy apretado? ¿Virtud del rival o qué dejó de hacer el equipo? Yo creo que juega mucho lo psicológico. Cuando un equipo es superior al otro, como nos tocó hoy, creo, y llegar tantas veces y no poder terminar la jugada, que nos falte un pase o que nos falte una terminación bien. Como dijo tu colega, tener dos situaciones de gol que fueron anuladas. O sea, muchas cosas, venir de ganar de varios partidos. Perdón, de no poder ganar varios partidos. Entonces, probablemente que el equipo, se pone un poco ansioso al final, sobre todo cuando el partido está 1-0, y genera un poco ese temor. Yo creo que los jugadores pasan poco por ahí. Tener miedo a que en alguna jugada aislada nos pudieran empatar. Entonces, me parece que pasó más por lo psicológico que por el rendimiento, porque creo que el equipo, salvo los últimos minutos, que esto del penal y obviamente que Pereira fue con todo arriba, creo que nosotros hoy tendríamos que haber ganado con más tranquilidad. Profe, ganar el Clásico el jueves será una motivación más para entrar con mayor firmeza a encarrilarse entre los ocho. ¿En esa cuenta de ganar al menos cinco partidos de los que faltan? Sí, nosotros estamos pensando en el partido a partido. Sabemos que vamos a tener un partido complejo, pero bueno, lo vamos a enfrentar con la misma gana, con el mismo deseo que hacemos siempre, intentarlo ganar. Sabemos que es el Clásico regional. Y bueno, con mucha humildad, respetando el rival obviamente por la campaña que viene haciendo, pero nosotros pensando en hacer una muy buena presentación y invitar el canal. Gracias. Gracias. Gracias.